Ahora, yo no estoy tan seguro que lo convoque porque... O sea, eso lo ha sepultado a Santa María. ¿Qué tal mi gente? Y comenzamos con las noticias. Miguel Araujo volvió a jugar en Holanda 90 minutos con el Emen y consiguió una abultada victoria por 7 a 1 en la segunda división del fútbol holandés. Terminar el partido, tuvo una entrevista donde explicó por qué no fue convocado a la selección peruana en esta fecha triple de septiembre. No me llamaron porque no estaba jugando por el tema de la residencia. Ahora en octubre, que hay una nueva convocatoria, deseo estar presente. Para eso sé que debo seguir entrenando y trabajando duro. Por otro lado, Anderson Santa María está en el ojo de la tromenta por su actuación ante Brasil del día de ayer. ¿Será el adiós de Anderson Santa María en la selección peruana para la fecha triple de octubre? Según los periodistas de RPP, Santa María no debe ser convocado para el mes de octubre. Y que lo mejor para él sería descansar en esta fecha vital para la selección peruana. Pero lo mejor en este momento no es una convocatoria. Yo creo que es un momento de reflexión, un momento de ordenarse otra vez y de estar en otra... Sin que esto signifique lapidarlo, sin que esto signifique... No, 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 claro que sí. No deja de ser... Pero yo creo que no, en este momento no. Juan Carlos. Es demasiado, demasiado... Es más, él ya en retrospectiva, su presencia ante Brasil era peligrosa. Por sí. Porque esas intervenciones temerarias, porque son temerarias, estar jugando en propia área de esa manera, ya las había tenido antes. Sí, a ver, yo creo que lo de Santa María es irresponsable, igual que lo de Advíncula. Pero lo de Santa María es irresponsable, creo, en un grado mayor, porque es reiterativo. Porque en ocho días hizo tres situaciones similares que no se deben dar en un proceso clasificatorio. Lo hizo frente a Uruguay, lo hizo frente a Venezuela y lo hizo frente a Brasil. Todo en ocho días. Entonces, tú puedes cometer un error, pero si lo haces de manera reiterativa, en poquito más de una semana, ya estamos hablando de un grado de autosuficiencia que creo que no es recomendable. Tú dijiste irresponsabilidad. Sí, es irresponsabilidad. Para mí es irresponsabilidad. Es irresponsable lo de Santa María. Porque si tú logras ganarle la posición... Es temerario, ¿no? Si tú logras ganarle la posición a Neymar, si tú logras quitarle la pelota a Neymar y después intentas, teniendo posibilidades de darse la galese, de darse la cala, te quedas parado ahí, te quedas parado esperando una falta, esa autosuficiencia de Santa María lo va a hacer caer ante cualquier otro delantero. Porque si tú... Con Neymar, claro. Con Neymar, imagínate, con Meneses, con Moreno Marcos, lo vas a hacer repetir. Yo creo que... A ver, se ha dado todo en una fecha triple, lastimosamente para Santa María. Yo creo que ha perdido la titularidad. Para mí, perdió ayer con Brasil la titularidad. Ahora, yo no estoy tan seguro de que lo convoque, porque si lo convocan no va a ser para jugar. El hecho de que lo hayas sacado al final, en el entretiempo... Es un mensaje. O sea, que tú saques a un zaguero, ¿no? Es como sacar al arquero, prácticamente, cuando se lo sacas en el entretiempo, a mitad de partido. O sea, eso lo ha sepultado a Santa María. Los próximos rivales de la selección peruana, en la fecha triple de octubre, son estos. Chile, en Lima, el 7 de octubre. Bolivia, en La Paz, el 10 de octubre. Y Argentina, en Buenos Aires, el 14 de octubre. Así que el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, debe pensar bien quiénes serán los convocados para esta fecha tan decisiva para la selección peruana. Por el momento, esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.